hola cabrales en este vídeo vamos a agregar el formulario del proyecto de registro del doctor maquillero que tenemos acá donde tenemos los guerreros z y vamos a hacer un formulario en la parte izquierda para poder poner contenido si hay muchos elementos para agregar contenido dentro de bootstrap nosotros vamos a trabajar ahora con él con el componente al final los componentes de texto solamente los componentes de texto inicialmente y con el componente de selector obviamente después haremos más ejercicios donde habrán más pero por ahora serán los componentes de input de texto y el componente de selector bien yo tengo esta parte donde está la tabla que está abajo y acá arriba tenía yo el formulario que está vacío que donde tengo este card body y tengo este card footer y están vacíos entonces en la parte del body voy a poner una estructura que está dentro de la página de bootstrap de hecho si ustedes se van a la página de bootstrap buscan acá en la documentación forms van a encontrar toda la documentación de las cosas que tienen que ver con los forms yo les enseñaré los elementos básicos de bootstrap 5 que ha cambiado bastante la estructura desde los forms desde la versión 4 a la 5 así que sobre todo si usted conoce la 4 acaban a ver varios cambios pero podemos trabajar principalmente con el elemento como les comenté de texto y con el de selección primero hay que partir con un mv-3 y eso me genera un margin de abajo para que se separen los componentes ya margin bottom y cada uno de los elementos que van dentro o sea siempre hay un formulario hay un label que es el texto que acompaña el componente y el input de texto ya el label siempre se utiliza como para decirle a la persona que está viendo la página qué es lo que estoy esperando que ingrese en ese componente entonces voy a poner un label y en el for tiene que ir el id que va a tener el componente de texto en este caso yo le voy a poner nombre guión txt y dentro de la etiqueta label voy a poner el texto que quiero que salga cuando la persona vea el input entonces voy a ponerle nombre luego pondré un input casi todos los elementos que permiten ingresar cosas son así con input type y un valor entonces tú dentro de los tipos tienes toda esta cantidad de tipos que están acá cachas de la cantidad de elementos que hay para poder poner button checkbox color date date time email file hidden etc etc en este caso pondré texto que es el más básico de todos y importante este tipo tiene que tener la clase form label para que se separe un poquito eso le agrega un margen inferior y en este caso este loco tiene que tener la clase form control como este tipo tiene un for nombre guión txt el de acá abajo tiene que tener el id nombre guión txt es una regla de que el input tiene que tener el mismo id que va a estar en el for del label si guardo esto se va a generar esta hermosura que está acá miren un componente que tiene un input de texto grande yo podría aparte adicionalmente al input y esto no es algo de bootstrap sino algo de html5 yo podría poner aquí un placeholder y poner un texto representativo una cosa así y esto aparece un texto acá adentro si te das cuenta entonces yo aprieto y escribo algo el texto desaparece y si borro este texto así el texto vuelve a aparecer entonces es una ayuda que se pone en el componente de texto ya entonces tengo para poder ingresar el nombre por ejemplo que podría ingresar goku me falta para agregar la imagen y para agregar la imagen agregaré una url ya y para eso utilizaré un componente que es el input group porque el input group me permite agregar estas cositas que están acá estas cositas bien interesantes entonces es para ponerle como un elemento al lado izquierdo solamente visual y haré una cosita así entonces aquí me dice que para poder agregar ese que se llama your vanity url que es este hay que hacer esto hay que generar un label en ese label después hay un input group que tiene un margin bottom 3 que es el mismo componente que mostré antes y aparte tiene este span y ese input ya entonces iré haciendo algunas cositas acá primero voy a copiar este div que está acá lo voy a mantener copiado directamente ese input margin bottom 3 y voy a venir para acá y voy a dentro de esto abajito de este div voy a generar otro div margin bottom 3 mb-3 acá pondré un label le pondré url txt url de la imagen como label y bueno tengo que ponerle el class form label ahí está y acá abajito pegaré ese input group dentro de este input group acá fíjate que tienes un input group text en este caso el input group text no es ese htps slash example sino que voy a poner directamente esto voy a poner el htps slash ya para que me ponga en la url y acá donde dice id basic addon eso la verdad es que da lo mismo al id que le pongas al span no es tan diferente acá te dicen obviamente que está described by s pero tampoco hace tanta la diferencia por ahora lo voy a dejar ahí lo que sí es importante como este id es basic url tiene que ser el mismo que este entonces acá voy a poner url-txt url-txt y acá en el type text aprovecharé la oportunidad veamos si se ve bien le voy a poner un type url quizás se vea más decente que es lo que está aunque probablemente no es ni siquiera un cambio visual si me voy a ir para acá me voy acá fíjate se ve así entonces tiene ese texto al lado y tiene este texto acá entonces la verdad es que yo podría aquí pegar por ejemplo la url de la imagen esa es como la idea que me pongan solamente el texto de la url y lo pongan acá así es como la idea que tiene que ir detrás de esto y la raza voy a poner una selección acá no voy a hacer un elemento de este estilo sino que pondré una selección de elementos y para eso voy a venir para acá voy a irme acá abajo de este div porque acuérdate que tienes este que tiene el nombre este que tiene la url entonces aquí abajo voy a poner un mb-3 y en este caso este tipo va a ser un label for pongámosle raza-select porque este componente que genera esa lista se llama select lo vimos en el ejemplo anterior de los formularios pueden ver el video de los formularios para más información en este caso esa era la raza y acá pondré un select el select le voy a poner una clase que va a ser form-select este es un cambio que se agregó en bootstrap 5 ya no es form-control el select sino que es form-select la clase de este tiene que ser form-label y acá le tengo que poner el mismo id regla entonces si este loco tiene un for-raza-select acá sería un raza-select dentro de este tipo le pongo un option para la primera opción pondré por ejemplo la opción 1 va a ser saiyajin la opción 2 va a ser namekuseijin la opción 3 va a ser humano y la opción 4 pongámosla aquí no sé majin una cosa así y cuando haga esto si me voy a la página se va a generar esto fíjate que tienes para ingresar el nombre para ingresar el url para ingresar la raza y puedes seleccionar ese elemento con un selector se ve pero grandioso eso lo logras obviamente con este select y lo logras con este form select que es el que hace ese extremo al máximo al 100% ¿qué me falta? bueno me faltan los botones me faltan los botones de abajo porque obviamente acá tengo para ingresar esto acá tengo para poner esto acá tengo para seleccionar eso pero me faltan los botones de acá que van a ir para poder ingresar este tipo pondré uno para ingresar y otro para limpiar se supone que el limpiar va a limpiar el formulario entonces acá dentro del card footer voy a agregar un botón y para eso me iré a la página de bootstrap y voy a buscar aquí un elemento que se llama botón para que los vean los botones son estos elementos que tienen los mismos colores que habíamos comentado antes los mismos colores típicos de bootstrap el primario el secundario el suces el danger el warning el info todos estos son colores estándar tanto para los fondos como para las letras como para los botones yo puedo generar un botón también de tipo outline que es muy parecido al de acá arriba pero si se dan cuenta los colores están como por el borde así entonces puede ser también útil poner un botón así si tú lo quieres eso depende mucho de tu maquetación puedes generar botones más grandes con este BTN LG o botones más pequeños con el BTN SM puedes hacer un botón que esté deshabilitado para eso le pones el atributo disable del botón y se ven así estilizado al tiro y también tienes para poner botones de bloque así como al 100% y creo que estos están como bien interesantes para ponerlos dentro del proyecto fíjate que el div tiene que tener la clase decrip tiene que tener la clase gap-2 que es esa y dentro se ponen los dos botoncitos puede ser así centrado también más pequeñito o puede ser así grandecito entonces voy a hacer esto dentro del footer voy a poner un div y voy a tener la clase según esto degrip gap-2 entonces sería d-grip ¿sí? ¿lo puse bien? grip digo gap-2 ¿ya? y dentro voy a poner los dos botones son de tipo button entonces pongo aquí button type button y le pongo la clase aquí es la que tú quieras vamos a ponerla btn btn primary esta va a ser registrar y abajo voy a poner otro botón que va a ser un type también button class btn pongámosle el btn ¿cuál podemos poner para el limpio? para la limpieza pongamos por ejemplo el secondary ¿ya? esto sería btn secondary btn secondary va a ser limpiar o borrar y si voy para acá debería verse así miren que maravilloso entonces tengo un formulario que permite ingresar elementos tengo una url donde voy a poder ingresar la url de la imagen tengo un selector y tengo estos botones para poder hacer operaciones que hasta ahora no hacen nada pero son botones ¿bien? así que amazing ¿ya? esto con esto ya tengo mi formulario para poder comenzar a trabajar fue bastante rápido quizás me fui en la bolada con lo rápido pero espero que se haya entendido la idea entonces dentro del card body voy poniendo estos mb3 voy agregando este label y este input estos componentes siempre un input va a ir acompañado un label recordar eso en el caso de la url utilicé este input group que saqué de Bustra es bien interesante así tengo que evito tener que estarme haciendo el tema a mano puedo sacarlo de Bustra en el caso del selector tiene opciones siempre dentro un select si van a haber options adentro y en el caso del botón utilicé la estructura para poner esos botones bien bonitos a la derecha en el siguiente video vamos a ver cómo trabajar con javascript para poder hacer que estos elementos se pueda agregar contenido y se muestra acá en la fila inicialmente como texto pero posteriormente haremos las operaciones para generar la imagen y otras cosas ¿bien? eso muchas gracias por estar acá y nos vemos en el siguiente video chau chau ¡Gracias!